Música 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 Y el que nos queda bailando lo puede hacer con mucho gusto claro que si butей Llegamos con esa palma Y el tema voy a cambiar Por una cauta en reclamo Que no quiero ni la curiosidad del venezolano Y me voy a unir a la lista De contigo se ha mamado Y el inspirador no va a pasar más a olvidarlo Al cabal de palmarito Por un pueblo del cantario Al brindosa del cubito En los llanos del grano A en el costario lo llora Y a un cantor al amado Y a grandiosos florentinos El que cantó con el diablo Y al discotón y a un diablo A un famoso caballo Que despido por ahora Para volver no sé cuándo Y nombrar más canchadores Y hasta el pinterio buscando Porque hasta que en el costario Nos cumple un semillano Y en esta tierra Esta montaña bien bonita Que el Señor nos ha regalado Muchas gracias por esos aplausos